Ya llegaron las noticias de los nuevos hoteles que tendrá Universal Orlando Resort y que estrenan en el 2025. Son dos hoteles los que ya se anunciaron en anticipo a la gran apertura de Universal Epic Universe, el parque temático que también abrirá en el 2025, aunque no se tienen detalles específicamente de las fechas, pero sí sabemos que van a ser durante ese año que van a abrir con nuevos mundos temáticos el parque más grande de Universal Orlando Resort, que será el cuarto parque, pero ahora vamos a hablar de los hoteles y estos hoteles anunciados causaron ya sensación. Pueden ver las imágenes, son una belleza de hoteles modernos, van a tener piscinas o albercas, como muchas personas le dicen, van a estar muy cerca del parque de Universal Epic Universe, así es que podrán ir hasta el parque, pero adicional a los otros parques de Universal también, porque tienen todas las ventajas como huéspedes de estos hoteles, de tener las ventajas de tener el transporte gratuito, van a tener una hora de entrada temprana a alguna de las atracciones, así es que esos son parte de los beneficios que van a tener. Pero vamos a hablar de estos hoteles que representan 1,500 habitaciones más para Universal Orlando Resort, que ya tiene numerosos hoteles dentro de su portafolio. Estas habitaciones en particular, que van a tener una temática espacial, empiezan desde 147 dólares la noche, no por persona, por noche, por habitación, con una capacidad máxima de cuatro personas. Así es que las reservaciones ya están abiertas, se pueden ya reservar para sus vacaciones, teniendo todas las ventajas de alojarse en un hotel que pertenece a los parques de Universal Orlando Resort en alianza con los hoteles Lowe's, la cadena de hoteles Lowe's, con la que Universal tiene estas alianzas. Así es que van a encontrar de todo dentro de esos hoteles para disfrutar unas camas cómodas, camas dobles en cada habitación, van a tener, como dije, sus piscinas o albercas, van a tener bares, van a tener restaurantes y sobre todo van a tener los beneficios de hospedarse como huéspedes de Universal Orlando Resort, teniendo todos estos beneficios, incluyendo la transportación. Por ahí vienen el Universal Orlando Resort, Estela Nova Resort y el Universal Terra Luna Resort.